...elecciones aquí en México. Saludo con mucho gusto y como siempre a Leticia Armenta, fraile economista del TEC de Monterrey. Leticia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bien, respecto al impacto que genera la elección en México sobre el tipo de cambio, algunos analistas indican que quizá el peso estaba asumiendo una victoria de López Obrador, mientras que el Banco de México dice que una probable victoria de AMLO no perjudicaría a los mercados. ¿Tú qué opinas de esto? Bueno, precisamente estaba revisando los pronósticos que había al inicio del año y que anunciaban pues un tipo de cambio mucho más elevado de lo que hemos estado observando en las últimas jornadas. Y a mi juicio pues tiene que ver con una tensa calma que se está dando por un lado en la parte de la negociación del Tratado del Libre Comercio, toda vez que se ha pausado por justamente la época electoral en la que estamos prácticamente ya en la entrada. Y por el otro lado, siguiendo con este tema del Tratado del Libre Comercio, pues las respuestas que ha tenido no solamente México, sino otros países ante los embates del gobierno norteamericano. Y en la parte interna, como muy bien mencionas, bueno, pues parece que la idea se está poco a poco asimilando, se han dado acercamientos de parte del sector empresarial, y entonces parece que justamente los mercados pues están entrando en esta fase. Precisamente está revisando la página de Banco de México, donde nos muestra un histórico de cómo se ha mostrado el tipo de cambio. Y es muy interesante que después de la peor cotización que tuvo el dólar, que fue en enero del 2017, casi en los 22 pesos por dólar, pues se fue despresionando, fue disminuyendo. Últimamente en mayo volvió otra vez la volatilidad a llevarnos arriba de los 20 pesos por dólar. Y lo que vemos es que está tendiendo a regresar. Cuando nosotros hacemos un promedio de todas las, digamos, diferentes instancias que están vendiendo dólares, obviamente la banca comercial, pero también otro tipo de instancias, bueno, pues resulta que el promedio es bastante bueno a la compra 19.56, a la venta 20.25, insisto, es un promedio muy amplio porque abarca prácticamente 50 instituciones, y eso nos lleva, insisto, bajo esta perspectiva, a un promedio de 19.90. Cuando yo asocio precisamente estos resultados con la evolución que nos presenta el Banco de México, pues se ve que el tipo de cambio debiese estar precisamente en esa banda, los 18 altos y los 19 alrededor de, ¿verdad? Y que en todo caso, bueno, son pequeños brincos que nos llevan de repente por arriba de los 20, pero que tiende a regresar fundamentalmente por la estructura económica, el tema del comercio que es importante, ¿verdad? Y de alguna manera la estabilidad que hay en el país. Y si en otro asunto traemos hoy una nota que dice que mientras Estados Unidos y la Unión Europea se encuentran en medio de esta guerra de aranceles, el acuerdo comercial de México y la Unión Europea está tomando mucha fuerza. ¿De alguna manera vemos que México se beneficia de esto? Definitivamente sí. El hecho de que el presidente norteamericano haya abierto tantos frentes y que sean muchas naciones las que responden precisamente a estos embates, pues ha beneficiado indirectamente a México, porque el gobierno de los Estados Unidos pues tiene que atender cada uno de estos flancos que ha abierto. Por el otro lado, el hecho de que haya habido una negociación muy productiva a nivel de México y la Unión Europea, que es cierto, bueno, faltan algunas ratificaciones por la complejidad misma de la Unión, sin embargo nos ponen en una muy buena posición. Ya por último, el Telecán, cada vez vemos una más lejana conclusión. ¿Cómo lo ves? A mí más bien me parece que es una pausa en donde obviamente los cuerpos técnicos siguen trabajando y siguen afinando, digamos, las propuestas, pero los equipos negociadores, ya las partes oficiales de los tres países, en realidad lo que están esperando es el resultado de este domingo para volverse a sentar y comenzar a tomar decisiones finas, ¿verdad?, de los puntos que han quedado pendientes. En ese sentido, pues el gobierno norteamericano seguramente llegará en una posición distinta dependiendo de las otras negociaciones que este gobierno norteamericano pues ha abierto con los distintos países en el mundo, Europa muy importante, China por supuesto, y pues ya estaremos viendo otras conversaciones. Leticia Armenta, gracias por la comunicación. Muy buenas tardes. Al contrario, muy buena tarde.